muy buenas a todos bienvenidos aquí a un enfrentamiento ranked qué tal estáis cuánto tiempo sin pasarme por aquí aunque no lo hayáis notado vosotros porque bueno me dejé vídeos preparados pero he estado de vacaciones y volver aquí al ranked es un poco costoso vamos aquí a un enfrentamiento en el que nos enfrentamos utilizando bretonia contra los hombres bestia que están últimamente muy fuertes debido a estas mejoras y novedades del dlc que le han añadido entonces es complicado ahora mismo hacerle counter ya sabéis que el juego bueno pues de alguna manera como que le da un poquito más de potencia aquí a las facciones a las que le mete en el nuevo dlc que luego un poquito se retoca y tal para que sea un aliciente y digas hostia voy a pillármelos tío que son muy buenos bueno voy a mostraros aquí el ejército que me he sacado tenemos dos unidades de caballeros del grial unidades bonificadas contra grande la creme de la creme ya sabéis que funcionan de maravilla hemos traído alberic como no como siempre aquí lo tenemos con los el hechizo este de la marea esta del poseidón el golpe letal la trenza de bordelous la bonificación está de carga que también le da velocidad inmune psicología bueno un personaje volador para bueno hombres bestia normalmente no llevan nada volador a no ser que ahora traigan a malagor y parece que ha sido el caso ahí lo tenemos así que bueno pues no va a tener nada que hacer si lo conseguimos enganchar con alberic y encima bueno que va a recibir la del pulpo vale hemos tenido que sacar mucho número mucho 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 número no sé si se habéis dado cuenta pero ahora los hombres bestia se sacan también muchísimos números así que qué mejor que meterse en un bosque una montaña espera que te roden por eso tengo aquí la caballería atrás y bueno pues a número vamos vale hemos metido una dos tres cuatro y cinco unidades de hombres de armas normales baratos del todo pero que luchen cuerpo cuerpo y que hagan lo que tengan que hacer socio hay que luchar son cutres pierden el liderazgo bastante así que hemos metido aquí a relicario como podéis observar sabéis que siempre le solemos decir que estamos aquí y esto reventó al pobre pero ahí lo tiene montado en el corcelillo hemos metido también una dos tres cuatro y cinco unidades de arqueros campesinos con flechas envenenadas necesitábamos quitarle algo de velocidad al enemigo para poder destrozarles a proyectil también traen esas nuevas unidades últimas gigantes que han traído como la gorgona y el esfuerzo al lado que son súper destructivas así que si conseguimos hacerle bastante daño con el proyectil pues va a ser nuestro mejor aliado porque de poco sirven los lanceros contra eso tenemos aquí en primera línea tres unidades de hombres de armas con escudos estos sí que son un poco mejores también aún así son un poco malos entre ellos había hasta la huelite con el gallato en los tenemos aquí ya una formación más dispersa y aquí escondidos en el bosque tenemos a gotrek con sus potenciaciones básicas ya un paladín a la taza sin ninguna potenciación y nada simplemente que de moral también junto a relicario que lo vamos a necesitar también está el hombre ya para pocos trotes pero aún así ha venido aquí al combate a destrozar un ejército sencillo en el que necesitábamos mucho número y aquí está y bueno la potencia la van a meter la caballería y poco más hombre bestia hombre bestia se han sacado aquí una buena pelota de tropas a vez ha metido aquí a mastines del caos por un lado para ganar velocidad de comerse posibles arqueros y esto es dos por el otro mastines y mastines del caos vale dos por un blanco otro por otro aquí veo que tiene cuatro unidades de lanceros el rebaño de ungors sabéis que lanceros para dar posibles caballerías ha traído tres unidades de arqueros saqueadores ungors también están proyectil básico y sencillo dos unidades de minotauros con escudo ahí están súper destructivos al llevar escudo bueno ya no son tan mortíferos aún así te hacen un destrozo sobre todo la fila de infantería básica como bretonia muy fuerte se ha metido aquí al escuelza lado de renombre como podéis observar una unidad muy cara nos va a hacer daño mágico cuerpo a cuerpo nos revienta la armadura bonificado contra infantería también penetra armadura vamos a estos tíos estos bichos para hacer muchísimo daño luego vemos que tiene aquí una unidad de carros aquí están los carros de tusgos nuevas unidades también que va a destrozar nuestra fila si la dejamos pasar a sus anchas y ha metido aquí también a beligor montado en carro también va a hacernos también bastante daño este tío bueno pues nos puede destrozar bastante también las filas y cuerpo a cuerpo contra algún general pues también nos puede hacerlo pasarlo bastante mal se ha traído la masacre de tal voluntad de los dioses oscuros y ya está tener ahí un daño extra que hacernos y luego está a ver dónde está malagor dónde está aquí malagor como siempre ahora bueno como siempre no siempre ha ido andando ahora lo tienes ahí montado en sus alas de ángel caído conducta arcano bandada de muerte dominio salvaje para convocar un cigos que no sé si lo ha llegado a invocar péndulo de las penumbras manto de la desesperación y energía maldita también para más vientos la constante que quita el hidrazgo y ya está vamos a dar la play esta batalla sabéis cómo son de frenéticas fijaros el esfuerzo al lado le falta tiempo para venir algunas unidades mías están ocultas claro el bosque nos nos da esa ventaja a ver qué tal no vamos a quitar esto empezamos a abrir fuego a tope aquí hacer daño al carro vienen más lanzamientos de proyectil cargamos con alberix tú más que carga le hemos metido a malagor bastante bueno nos tira la bandada de muerte da igual llega la caballería intentando ayudar para pillar este carro ahí lo tenemos intentar voy a dar así la idea era intentar que el carro no se metiera en nuestra fila si no jodiera el disparo de proyectil así que una unidad para un lado y otra unidad para otro empezamos a focus ahora mismo con todas las unidades queremos destrozar aquí a la borbona está como se llama el esfuerzo al lado de renombre empieza a llover proyectil contra él a ver si empiezan a disparar un poco un poco lento pero bueno venir bien seguimos manteniendo la fila de infantería por este lado parece que el combate está medianamente tranquilo a pesar del primer envite que se han llevado llegan aquí también los minotauros que se han colado nos van a hacer un destrozo muy grande aunque algunas unidades de nuestros caballeros del grial van a poder ayudar están sufriendo bastante la verdad aunque deberíamos de nosotros poder hacer más daño unas unidades de mastines del caos que se nos habían colado por aquí como está el esfuerzo recibiendo bastante daño del proyectil y gotrek que al final lo ha conseguido alcanzar las unidades de sacadores humos no nos están disparando tienen muy poco alcance y si el rival no está pendiente pues no va a poder conseguimos aquí en toda esta locura de tropas reposicionar un poco a los arqueros que consigan ángulo y empiecen a disparar de nuevo estos minotauros están muy frescos se lo están pasando muy bien con todos estos hombres de armas conseguimos aquí trabar unos pocos lanceros humos un poco la batalla se nos empieza a descontrolar fijaos como estas unidades se van pero al final se han conseguido recuperar el liderazgo estos espaderos ahora los lanzamos aquí al combate porque iban persiguiendo a los mastines que se habían retirado empiezan a disparar pasar así los sacadores humos con arco vamos a intentar pillarlos un poco y parece que lo logramos aquí los tenemos rompele la cabeza por este lado estamos sufriendo bastante no tenemos cómo matar los minotauros nuestras unidades de caballería al final entre que enganchan a los carros y demás no han tenido otro rol en este momento fijaos como ésta así que se lo está pasando bien madre mía que liderazgo más malo eso que tengo a relicario por aquí era un poco la locura a la barra de poder sin fin un pelín hacia mi lado le hemos conseguido reventar con alberic a malagor una vez lo hemos pulsado al final fuera de la batalla no volveremos para casa ahí vamos a meter aquí moral y cuerpo cuerpo unidades de hombres bestias empiezan a ir a perder un poco el liderazgo debido a que su general se ha tirado nosotros de momento no mantenemos bien con gotrek aquí está hasta relicario lo mandamos a pelear al carro dale con el hombre que el esqueleto que va ahí arriba no no se mueve mal lo pasamos con los minotauros por supuesto carga aquí de los caballeros del grial pero estamos muy muy dañados han hecho bastante daño entonces pues sufrimos unidades de carros que parece que ya no vuelven efectivamente menos mal fijaos como las unidades de bretonia son una locura es que huyen como si fueran escáenz en cuanto se replegaban y paramos y el carro que viene otra vez a perseguir y así nos hemos tirado previamente de toda la partida batalla loca la verdad sufrimiento hay algunas unidades que se han mantenido aquí un poco bien pero la contra lanceros tenemos nosotros las de ganar así que no habría problema consigue llegar ya al beric por fin después de reventar al general de hombre bestia y en el momento de que ven esta criatura y el general acercarse al ejército enemigo se retira bueno bueno batalla locura pero bueno fijaos como hay algunas unidades que sí que han logrado hacer bastantes bajas sobre todo las que han podido luchar contra arqueros no está mal gotter persiguiendo carros con esas patas cortas al final algo de daño ha podido infligir general paladín este del imperio no lo he hecho mal aquí tienes con el hecho de quitarme a malagori y toda su magia de encima ha sido ya una buena una buena actuación de alberic aunque no he podido utilizar su ataque mágico de la ola esa aquí tienen la caballería pues bueno quitando esta que me la han noqueado bastante fácil está así que al menos le he podido rentar un poco y los arqueros si os fijáis a ver daño han hecho y bajas han hecho así que aquí pone poco pero joder dónde está disparando a carros bueno no me puedo no nos podemos quejar ya sabéis cómo actúan los hombres bestia a lo loco a saco y bueno hay que intentar quitarte encima como puedas fijaos como los carros y que me han masacrado bastante y los lanceros joder no le han hecho nada mal y eso que se enfrentaban con traspaderos pero bueno son chuchmillas así que es normal carros un suplicio los minotauros se ha sido el infierno y el engendro por menos mal que lo hemos podido eliminar pronto si no un destrozo a los mastines se han colado al principio y se han comido unos cuantos arqueros pero bueno al haber tantas unidades de infantería pues los hemos podido controlar aunque éste se me ha descontrolado pero bueno ejército numeroso de bretonio aunque fijaros que aún así el despliegue ha sido bastante parejo y nada espero que os haya molado la batalla a pesar de que haya sido una locura nos vemos pronto hasta luego